La palabra temporal es una palabra antónima de permanente, pero a los empleados temporales que laboran en la dirección de servicios públicos, ese término más bien debe parecerle sinónimo de eterno, pues los casi 30 trabajadores que están en la nómina como transitorios tienen dos años esperando a que se les conceda su puesto base para poder acceder a las prestaciones laborales que disfrutan todos sus demás compañeros. Aunque para su fortuna parece que la espera está a punto de terminar. Todos los empleados del ayuntamiento tienen que ya ser empleados fijos, la ciudad requiere por su crecimiento ya no nada más trabajadores temporales, ya ellos han justificado que efectivamente se requiere crecer la nómina en cuanto a servicios públicos, así como se hizo en seguridad pública, que son dos áreas de servicio a la ciudad que se requiere el crecimiento por las mismas viviendas que se están instalando en Nogales, de cuando entramos nosotros a ahorita hemos recibido más de 5 mil viviendas. La buena noticia ha sido ya confirmada a los trabajadores por el director de la dependencia, que les ha prometido que a partir de la próxima decena dejarán de ser empleados provisionales. Se ha solucionado la problemática en un 40%, pues enhorabuena para ellos, el alcalde le hizo la promesa de que ya va a quedar establecida su base. En un principio tenían un contrato pues para trabajar eventualmente, que el programa era con el fin de estimular la economía de esas familias. Iban a durar un mes, se daba de baja, otro mes otra familia y así, pero ya tienen más de 90 días, es como en cualquier empresa, después de 90 días se les da la planta. Y una vez que la incertidumbre se acabe, también la salud de quienes hasta ahora han sido jornaleros de servicio público sin seguridad social se verá beneficiada, como la de esta joven madre de familia que padece un parálisis facial que no se ha podido atender por la falta del reposo que su problema físico requiere. Hay seis personas que sí se las dieron, porque los demás no. Son cuatro meses de recuperación, pero no me... el seguro que tengo, el seguro popular, no me... ¿cómo te diré? No me vacó los... no me cubre los cuatro meses. Me dieron más que un mes y diez días y así me vine a trabajar. Yo tengo que estar en reposo todavía. No tengo seguro ni tengo nada. Y tengo dos niñas que mantener porque soy madre soltera. Con imágenes de Carlos Reyes para Canal 7, el canal de las noticias, Dulce Félix. Gracias. Gracias.